Ahí tengamos, Guadalupe Le dijo al Benito Ocupamos en la cuadra Algo para hacer un reto Tú que eres de mi confianza No te fijes en el precio Si te metes a la luz Tienes que andar preparado 80 mil de los grandes Los viejones los pagaron Por una yegua preciosa De Luciana la mandaron Guadalupe nunca supo Que es lo que él había comprado Solo confiaba en Alberto Por ser yo aquí preparado Le dijo que la potranca 105 había quebrado La vieron correr Los viejones se miraron Levantando a más de cien Por la pista iba volando Ahí te vamos, rancho viejo Y a su caballo el comando Cuadra hermanos, aguinas Fuentes y rinconcitos Y estos son los Mendoza Que más quieren ¡Vimos! Con el nombre de la Fénix A la yegua presentaron Las primeras con errores A la cuadra les ganaron También las pérdidas cuentan Para eso están preparados Pero qué chingón se siente Cuando tú estás festejando Fueron cinco las victorias Con boquete las ganaron La Fénix estaba lista Para tomar al comando Carril de los gavilanes Una abierta se jugaba El reto actual y el caballo Doscientas cincuenta yardas Ahí le saltó el comando Lo mejor que había en Arkansas Los bobos de la Fénix En Chupán ni se miraban Los que apostaron en copa Parecía que festejaban Pero al llegar a la meta Los viejones festejaban Descubaron en corte urquí ¡Gracias, ya! Lleóname Día, te mando en governor Música 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 Cuando yo me muera ¿Vas jugando si o no? Música 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 Mi última caravana Música La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Música 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 Mi última caravana, despacito, que se vaya de la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo, mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo y el que sea mi enemigo, también que se pone en galeta Pues ya no va a poder ver, si acabó su pesadilla Fui amigo, tan amigo, con los contras, muy valiente, con esta más achiciente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria, no sé a dónde yo riré Solo lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre Y estos son mis gustos, son mis deseos, y así tienen que ser Y esta es la canción, de las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón, directito hasta la fosa, los que fueron mis amigos Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram Revolución en Facebook, Youtube de Facebook, Twitter de Curios